Me vio agarrar una madera, qué sé yo, tiene miedo, no sé, cuál es el problema que entiendo. ¿Qué crees que reaccionó así? Y qué sé yo, está asustado, no sé si está asustado conmigo o con el promedio del descenso, pero me agarró una madera. Seguramente esto, si nos encontramos solos, no lo hace, ¿no? Hay tanta policía acá que hizo un espamento muy grande. Y yo, sinceramente, no quiero tener ningún problema. O sea, hay testigos, ya se vio. Está todo clarito, yo en ningún momento lo agredí. Está la policía acá, había un policía de calle, yo no hice nada. Salía Caruso Nomardi de tener una charla en el estudio de fútbol. Y Fabián García, mis ayudantes de campo de Madelon, lo estaba esperando. Tiene miedo, no sé, cuál es el problema que entiendo. Hubo agresión, y ahora ya con las imágenes y el audio. Fabián García se retiraba, y el técnico hoy de San Luis Amagro fue a buscarlo. Pasaba ahí. ¿Por qué se la ignoran? ¡Eso es un niño de partida! ¡Págalo de partida! ¡Págalo de partida! ¡Págalo de partida! te amenazas ahora que te firme te viste con 2 a 3 te viste con 2 a 3 hasta mitten con 2 a 3 esta loquito se viste con 2 a 3 no de puta si si, no se mientras igual no se mientras igual va a hacer el quedar igual va a ser el quedar igual no me pidas no me pillas 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 esto de mi puta no me pillas burros me las vas a pagar ¿sabe como me las vas a pagar? ¿sabe como me las vas a pagar te has de tener que want asesino Fijate lo que decís Fijate lo que decís Fijate lo que decís Fijate lo que decís Y a lo mismo si aparte de un ojo, el ojo izquierdo de Caruso visiblemente afu...